Para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros, quiénes los hicieron, si son doctrinarios, si tienen el virus del comunismo o no, no, cuál es el fundamento teórico que utilizaron, quiénes participaron, qué papel tuvieron los maestros, qué son los que los van a aplicar, que nunca los tomaban en cuenta. Vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron. Que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro. Nada más que no nos vayan a censurar, porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo sería esto? Vamos a difundir el virus del comunismo aquí. Sí, lo vamos a hacer. O sea, que podríamos... Lo vamos a hacer... No, en la tarde, ¿les parece? En la tarde. O para que haya más diálogo circular de cinco a siete. Aquí, aquí, aquí. ¿Va a estar usted o va a va a va? No, que esté la secretaria de Educación y los especialistas, los que elaboraron los libros, pero que además los tengan ustedes, no sé si los pueden distribuir.